Cada lobo se vería mejor Cuando te llevaste todas las estrellas Yo me desperté llorando a este blues Me derri el sol a falta de luna Sintiendo dolor no tenía tu cintura Haz lora no vuelvas que voy a morir Cantando blues, sangrando blues Cantando blues, sangrando faded Me perdí el sol, a falta de luna Sintiendo dolor, no tenía tu cintura Más no la convuelvas, que voy a morir Cállalo con luz, sállalo con luz Liberemosnos del peso de los besos Del dolor del dólar y de las espinas de la corona Liberemos a las liebres que hay en las libras Al yin y al yang que hay en el yen Pulvericemos el marco de los marcos Con un abrazo fraterno a un inmigrante ilegal Ajusticiemos a Franco Que se esconden los francos Con un beso una musa En un puente de París Dejemos que florezcan las flores en los florines Que canten las liras en las liras italianas Alegres las nubias faibles Sobre las bufias Y los escudos no cubran A las portuguesas A las portuguesas Deja que cante el poeta Deja que cante el poeta Ser gay sobre los julos Deja que el niño Retorne a los corazones viejos La luz llegue a tu cuarto Con la primavera Con la primavera En las ventanas Y en los labios Bolivia Vela ver El alba que se empina Pristina y divina Como una estrella Alba en Caracas Alba en La Paz Alba en La Paz Alba en Gozón En Managua y La Habana Y también mañana Y también mañana Y también mañana Y también mañana Se abrirá Se abrirá la cortina Y entrará el sol cantando Por América Latina La espada que camina Ven a ver el alba 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 No Ven a ver Vena a ver Ven a ver Ven a ver Ven a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.